presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo en estos momentos amigos dejar de la parte de su hija ahí en estos momentos mis amigos vamos a pasar al siguiente punto y se trata de romper la piñata aquí la tenemos la piñata para lupe en este bonito cumpleaños ella está luisa luisa guadalupe verdad bueno en este como dice le llama guisa luisa no pero como guadalupe como tejo los lupes le dice luisa se llama bueno tenemos a luisa en estos momentos con doña genarda entonces luisa queremos que nos dé unas pequeñas palabritas le está gustando como se le está celebrando el cumpleaños sí o no sí algo más que quiera decir ahí a las cámaras gracias gracias que me ayudó en todo esto el trabajo y la ayuda que nos ha dado y muchas gracias que me ha gustado que la han venido a ver estas chicas sí sí me gustan todas como les gustan todas porque han venido a visitar todos los que ayudantes suyos también les pido la gracias y más un saludo para los músicos que han venido a visitarlos también y alguna canción especial que quiera pedir a los músicos ay yo me gusta la la gaviota la gaviota la gaviota el asesino por ahí vaya el asesino la gaviota o el asesino con cual la gaviota bueno entonces amigos en estos momentos tenemos aquí la piñata de nuestra amiga lupe perdón luisa guadalupe y en estos momentos para iniciar ella a partirla mientras tanto el conjunto se arranca con la gaviota con la gaviota con la gaviota complaciendo a doña gerarda vamos pues denle viaje igual por tanto doña gerarda no le vaya a zafar cuidado no le va a zafar el es que es el bordón de doña gerarda bueno va doña gerarda a entrarle con todo a esa partida la piñata vamos pues doña gerarda denle viaje oye cuidado 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 no hombre jajaja 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 ahí tenemos a doña gerarda pero esta amiga otro nivel gran carros que tiene Y lo bueno es que no ocupamos buscar palos porque con el bordón, el bordón de ella usó. Eso es lo bonito. Mírelo. Eso es lo bonito, que no necesitamos usar ningún palo porque doña Gerarda quiere andar con palos si es que el bordón usó. Doña Gerarda, con el bordón va. Esto fue rápido. Ahí tenemos a esta amiga que ha partido esa tremenda piñata. No, pero es un toa. ¿Junto o no? Sí, un toa o no todo. Bueno, así es que, amigos, así es como la vivimos. Doña Gerarda, junto a chiquita. Por aquí es lo bonito que doña Gerarda no necesitó para seguir palos. Es que con el bordón le dio. De todas maneras. Así que, amigos, aquí tenemos a Sandra que dice que juntó unos dos churros también. Sí, don Ale, junté unos dos para mí, sí, para llevárselo de aquí. Es lo peor que nadie pudo juntar tanto porque Luisa se llevó la piñata enterita. Pero bueno. Luego vamos al pastel y se arranca el baile. Ya las chicas están preparando. Seguían para bailar. ¿Qué le parece y cómo la vivimos? Está bien, don Ale. ¿Todo tranquilo, ah? Y les quiero contar a todos mis suscriptores que ya se me quitó la pena de ayudarles a agarrar, hablar entre mí y micrófono. Ya me siento un poco más con confianza con usted, don Ale. ¿Ya no anda pena? No. ¿Y cuándo venimos? De primero sí, porque acá ahí no conocía mucho a la gente de aquí, güey. ¿Hoy sí, va? Sí, hoy sí. Bueno, así me gusta. Tranquila, doña Gerarda. Sí, tranquilita la hija porque es bien guapa la hija que tiene. Bien bonita, anda arreglada, mire. Sí, es bien guapa la dejaron, don Ale. Sí. Vamos a dar el discurro al niño que ella no gastó él. Bueno, aquí a los niños le van a dar churritos ahorita. Ahí tenemos a doña Marta. Que en estos momentos se está preparando esos bonitos y riquísimos churros. Doña Marta en estos momentos, vaya, ¿qué otros niños no le dieron churros? Dale una a Jonas, dame. Amigos, así es como nos divertimos por acá en este bonito lugar de San Sebastián. Pasándola bien. Doña Marta, ¿y usted juntó al cuchurro? Sí, junté unos dos bonitos también ahí. De todas maneras. Pues sí, somos también los niños. Eso es lo importante que aquí de una u otra forma se consigue, ¿va? Seguro, sí. Cuando hay niños, muchos. Exactamente. Lo que pasa es que Luisa llevó la piña tenté. Sí, la llevó. Continuamos escuchando más música. No, 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 no. Dice Sandra que ya se le quitó la pena. Y no pare de llover, amigos. Seguimos escuchando. Cuatro palomitas, perdidas volaron. que se ha abandonado y nos empieza a morir. En pocos momentos vamos a ver bailando a unas hijas de doña Marta. Va. Ya en unos momentos. A bailar se ha dicho. ¿Baila con doña Marta usted? Ahorita. ¿Baila? Es que señora con doña Marta. ¿Me puede reañar de Martín? No, no es con doña Marta. No, Madera. No, yo no bailo. Hay que sacudirse aquí. No. Aquí convenciéndose a tus amigas que bailen entre ellas. A ver qué tal va. No podemos. Ahí las tenemos. Cuando ponga el otro equipo. ¿Va a bailar con doña Marta? Con el otro, pero con ella. Bueno, pues dice Sandra que va a bailar con doña Marta. No. No, doña Marta. No. No quiero bailar. No. No quiero bailar. No. 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 bueno mis amigos así estamos concluyendo con este otro segmento creo yo que se viene la partida del pastel saludos cordiales y regreso en un momento presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita o me gusta el vídeo y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita o me gusta el vídeo y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita o me gusta el vídeo y disfrútalo presiona suscribirte luego activa la campanita o me gusta el vídeo y disfrútalo